Diálogos entre igualas. Diálogos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Las cuatro en punto. Y estamos listas. Es la hora. Así decía, estamos vivas, Didiá. Nació niña viva. No se nos apendeje. Y listas. Y tomando café ya en el postre. Sí, porque es con... Nunca nos han mandado algo de lo que está ahí en su mesa. Eso se ve rico. Eso huele bien. Nosotros ponemos el postre. Invítenos una botanita, por lo menos. Mientras tanto, vamos a platicar estas tres chicas en el programa Diálogos entre igualas. Aquí listas y prontas para hablar de un tema más importante. Todos los temas son importantes. Pero lo más importante es que nos vea por Expresa TV y por nuestras redes sociales, que son. Así es, tenemos Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Dele like, comparta, suscríbase y dígale a todo mundo. Acuérdense que nos ayuda, si no lo sabía usted, ¿verdad? Nos ayuda que le dé like y también al suscribirse le va a avisar la publicación cada vez que hay un programa nuevo. Si no alcanza a verlo aquí en Expresa TV, lo puede ver allá. Pero siéntese aquí con nosotros a las cuatro cada lunes a platicar. Este programa es de nosotras para ustedes y por ello, vamos a hacer una pequeña como campañita. O ya les han preguntado aquí la compañera Mona, ¿qué tema les gustaría que tratáramos o abordáramos en esta mesa? Gracias. Entonces, ahí en nuestras redes sociales, ustedes tienen un espacio de expresión donde pueden decir, ¿no saben qué? Nos gustaría que hablar sobre este tema o yo soy experto, me destaco, invítenme y hacemos un team back. Avísenme. Hacemos un team back y por supuesto nos ponemos en contacto con ustedes y nos sentamos en esta mesa a dialogar con las iguanas. Así es, así ha sido ya en algunos casos, así es que sí. Ya muchos invitados son porque, ay, invítenme a tu programa, yo quiero hablar, tengo este tema y aquí. Y por supuesto que Celaya tiene mucha gente que suma para escuchar cosas lindas, cosas agradables. Interesantes. Y todos los otros municipios, acuérdense, hemos tenido gente de Acámaro, de Comunfort, de Salvatierra, de Juventino, de Querétaro. De Querétaro. Entonces, esto es global. Tuvimos un colombiano. También. Tuvimos un colombiano. El grupo de colombianos también aquí lo tuvimos. Son los más lejos ahorita. A la mente. Y sí, varios de Querétaro, ¿no? También compañeros de Querétaro se han podido venir para sumar al programa. Pero bueno, estamos ustedes escuchándonos. Si sabe y conoce a alguien que digas, este deberían de invitarlo para entrevistarlo, mándelo, escríbanos. No es porque nos falte tema. Ya nos conoce. Ya nos conoce. Para hablar nos colgamos, hasta nos falta tiempo. Pero bueno, habrá estudios que no hemos descubierto. Democracia comunicativa. Abrimos el espacio. Si ustedes quieren y pueden, aquí está, no, escúchenlo de todos modos. ¿A quién quieren ver? Porque por uno se le va a pasar a gusto. Así es. No, pero no nada más este que vengan. Se supone que también es un programa que es para divertirnos, entretenernos, pero también para informarnos y formarnos. Así que es una combinación de contenido con una buena charla. Con una buena charla, compañera. Acá con esa chulada de güeras. Así es. Las güeras. Las güeras. Ya dijimos, las güeras y la pelirroja. Las güeras y la pelirroja. Y justo así como nos sentimos en nuestra casa aquí en Expressa TV, es importante, dices, ¿quién tiene casa? ¿Quién no tiene casa? ¿Cómo la hace para tener su casa? ¿Y por qué quieren tener casa? ¿Y por qué quieren tener casa? Yo creo que, ah, porque lo hemos platicado así, ¿no? En chavas de café. De que era muy común que te dijeran eso. Lo has dicho tú, ay, sí, que todos les decían, no, que la casa y este. ¡Compren su casita! ¡Compren su casita! ¡Compren su casita! ¡Compren su, llora que ustedes trabajen! ¡Compren su casita! Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande. Pero también creo que ya hay una tendencia en que la gente no necesariamente quiere una casa. No, ya están muy acostumbrados a que de acuerdo al trabajo que tienen, la movilidad social te ha modificado, ¿no? En este tiempo o en esta ciudad, piensan diferente. Antes sí era como lo básico de decir, ¿no? En cuanto trabajes, ya sabes, a mí me lo decían, en cuanto empieces a trabajar, haces tus puntos del Infonavit para que puedas solicitar tu crédito. ¡Comprar tu casita! O empieces a ahorrar para comprar tu casa, si podías de contado o con crédito, las diferentes formas que conocemos o conoceremos más de adquirir una casa. Pero hoy es una tendencia que los jóvenes... Pero a ver, vamos a partir. ¿Se acuerdan que en esa época justamente era eso? Para que compren su casita y ya como que les va a dar cierta estabilidad. Era como parte de lograr el primer paso hacia el éxito. Sí, exacto. Entonces, al ya se terminaba la carrera o empezamos a trabajar, el primer objetivo era écharle para el cantón. Así es. Bueno, ¿qué hay están? Empezar a trabajar de grado. Empezar a trabajar. Terminar una carrera que es como... Ya sabemos que no hay reglas, pero como que... Y que no es determinante, porque mucha gente sin estudios tiene casa. Exacto. Sí. Que si la casa, que si la boda, que si el trabajo, que si un auto y todo eso tienes que... Era como una señal de que te estaba... O condición... Era la escalerita a seguir. O condición... Ya me voy a casar. ¿Y quién es el fulanito, el solo vino? No, pues se llama... ¿Cómo se llama? Robertito. ¿Cómo le pusimos? ¿Cómo le pusimos? Rodrigo. Es Rodrigo. Yadira y Rodrigo. Ah, ok. Yadira es la niña y Rodrigo es el niño. Ok. No, el niño era otro, pero hasta yo me equivocaba del uno, pero otro... ¡Jacinto! ¿Jacinto? ¿Era Jacinto? No, pero luego hoy le ponemos Jacinto. Bueno, hoy se va a llamar Jacinto. Hoy es Jacinto. Entonces, pues el Jacinto, ¿qué tiene? No, pues me quiere mucho y me trata muy bien. Es súper lindo. Y el papá... Ya lo conozco desde hace un buen tiempo. ¿Y cuáles son sus propiedades? ¿Ya tienen casa? No, pero pues este... ¿Y dónde van a vivir? ¿Y dónde van a vivir? ¿Y dónde te va a ir a meter? ¿Dónde te va a ir a meter? Entonces, también... No le hemos de meter porque le pueden dar otra respuesta. Sí, había plan A y plan B. Exacto. Entonces era, ¿tiene casa? ¿Tienes permiso para que se lleve a cabo el bodorrio? No tiene casa. O sea, era como requisito para que pudieras contraer un... Sí, como... Te dejaran casar, pues. Bueno, también, digo, a los tiempos se han cambiado y en las culturas varía, pero decían, normalmente la familia de la mujer era quien ponía como ladote para que... porque se suponía que al chico que se iba a casar... ¿Te iba a mantener? Sí, y porque esa persona... Estaban quitando un hombre de aquella familia que le podía ser productivo y entonces dices, bueno, si no, si te vas a llevar a mi hijo, me tienes que dar un dote para como rezarcir el trabajo que este hijo que te llevas podría hacer en mi familia. Y se queda la cuestión. El descalabro económico que sufría la familia. Sí, llamémoslo de esta manera. El descalabro económico. El descalabro económico. Y ahora, este... Dala dote, pero ni siquiera era tan productivo en su casa. Entonces, ¿qué vas a hacer si te lo llevas de todo modo? Ya te lo mantienes tú, dices. Exacto. O el auto, ¿no? También que era como, no, es que es importante que te vayas haciendo de un carro y que cómo te vas a mover y si la persona, el susodicho en cuestión también, traía o no traían que moverse, cómo va a pasar por ti, cómo vas a ir tú. Entonces, sí ha sido este tema. O mucho la seguridad. Todo cambia, todo cambia. Ahora también, este, he escuchado, pues, pero igual gente de mi generación decirle a sus hijos, es que cómprate un terrenito, aunque sea ya para que vayas bien. Y lo vas construyendo ahí. Y lo vas construyendo. Y a lo mejor ni. Y ahí se meten. Ahí se meten, sí. Sí, ni los han llevado a analizar toda la dinámica también que implica ya. Ya tienes un terreno, también pagas el predial. Si te conviene tener un terreno o te conviene tener una casa. Claro. O te conviene esa libertad de moverte. Si vives en ciudades muy grandes, como en Ciudad de México, que no tengas la casa en un lado y tengas la propiedad en otro, ¿no? Sí, porque igual puede pasar que vives, hablando de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, que son muy grandes ya, que la movilidad laboral también te implica que tengas cambios constantes de ubicación. O hasta los puestos. No vas a comprar una casa cada vez que cambies de trabajo. Exacto. O bueno, si se puede, ¿por qué no? Pues bueno, no puede ser. A veces también te dicen, ¿para qué se mueve estar moviendo? Porque dicen, tómalo como una inversión. Ajá. Pero pasa que, lo hemos hablado en algunos otros programas, que si en esta generación les gusta estar del tingo al tango, moviéndose de una ciudad a otra, dicen, ¿a qué me estanco a comprar una casa en algún lado? Y también, pensando, ya lo hablaremos con la experta, lo que se hace era como hacer un arraigo en el trabajo para tener los puntos del Infonavit o para tener la posibilidad de un crédito por el antecedente o el tiempo que te voy a hacer en el trabajo y poder hacerte de esa casa. Sí, exacto. Hoy no es algo. A lo mejor ahora no tienen ese respaldo que han estado mucho tiempo en un solo trabajo, sino que, no, exacto, no les apura, pero que si ha sido parte de eso o si ha cambiado para los bienes raíces, que ya no tengas tantos años, que ya no tengas tanto requisito como a lo mejor en nuestra época. No, eso implica que tengas tantos años porque ya no eres sujeta del mismo crédito cuando tienes 20, cuando tienes 60. No, me refería a años en el trabajo. Ya, lo demás no, licenciada. Sí, también cambié a eso. Que llegan los hombres bienes raíces y llegan como a administrar, a normar o a arreglar este ejercicio de compra-venta, porque mis años jóvenes, yo les voy a contar, que tú te arreglabas de particular a particular, decías, ven a mi casa, yo te la compro, ¿cuánto en esto? Ok, la pagamos así, hacían sus pagares a mano ellos, confiabas en que ibas a hacer una compra-venta legal y honesta, y al último iban con el notario hacia su escritura Santa Paz. Pero desde luego todo cambia, todo se modifica y hay que irnos adaptando y ahora ya hay la parte de especialistas inmobiliarios que se dedican justamente a hacer todo el trabajo administrativo, porque ya no es lo mismo comprar una casa entre particulares y más ahora que estamos viviendo en lo que son ahora condominios. O globalización también, en la que a lo mejor la persona que va a comprar tu casa no lo conoces, no vive en la ciudad. Ahora puedes comprar una casa en Cancún y estás en Seraya y nunca has ido a Cancún. Ajá. Claro, está muy de moda comprar en Mérida y vas y quien está ahí es alguien que vive en Estados Unidos o en otra parte. El dueño vive en Dubái. El dueño vive en Dubái. Eso ya nos lo contaron. Exacto, ya han mutado todo esto, tanto las prioridades como personas, como a lo mejor el que quiere sí tener así la casa o el que prefiere invertir en un local. La compra-venta y la renta. Así es. Sí, porque todo tiene que ver con... En cuanto puedas, hazte de tu casa. De ahí nadie te va a sacar. Porque bueno, va a variar, para variar. Sabemos una familia grande, muchos años rentando y hasta después de mucho tiempo tuvimos casa propia. Y dice, hermano, hazte de tu casa, hazte de tu casa porque de ahí ya nadie te va a sacar. Y ya la mentalidad del joven ahora no es igual. ¿Qué me saquen? ¿Sin papá era donde llegas? ¿Debería eso a casa de mis papás? No pasa. No, pero fíjate bien que viéndolo así... Ahí van a estar. Siempre van a ver un lugar donde llegar. Siempre. Pero acuérdense. Siempre. El muerto y el arrimado. No, pero no lo piensan a un lugar donde llegar, como caer otra vez. ¿Hay de abonados? Dejen a sus papás con cierta ya libertad. A menos que lo vayan a llegar para que los mantengan y les hagan todo, cálganle. Claro. Si no, bajaditos a volar. Y están avisando, dicen, aviso, aviso, aviso. Mensaje oculto, mensaje oculto. Pero bueno, se acostumbra así, dices, en tu casa dices, es mi único hijo, está aquí, está trabajando, está haciendo... Ah, no, pero yo no quiero que se vaya mi bebé. Por eso. Digo, las cosas cambian. Realmente... No, sí quiero que se vaya. Pero de alguna manera es independiente, pero... O también decían, ¿no? El casado, casa quiere. Porque se usaba mucho en México igual. Me refiero al país en que las personas se casaban y se llevaban a la esposa a la casa. A vivir a la casa de los papás. Y entonces ya le echaban otro cuartito a la casa y ahí iban viviendo porque no tenían para comprar una propiedad o para rentar o lo que fuera, ¿no? Entonces también es muy común en México. Bueno, entonces nosotros sí vivimos en la casa de mis papás ahí en el centro. Pero porque mi papá era hijo único justamente y pues no podía dejar a su mamá sola porque aparte ya estaba grande mi abuelita. Y entonces vamos a una casa y mi papá es el sostén de su mamá y pues era una casa que lo que tenía era que le sobraran cuartos, ¿no? Pero sí era como la parte de decir mi papá y mi abuelita como... Mi papá le decía a mi abuelita, es tu casa, mamá. Aunque la pagara, la sostuviera mi papá. Y mi abuelita le daba como esa parte de... Tranquilidad. Ajá, sí, sí. Y de hecho mi papá después se animó, este... Porque primero era de una sobrina de mi abuelita y mi papá ya habló con ellos y le dijo no, la voy a comprar porque yo quiero que mi mamá sienta que está en su casa. Entonces esa parte de casa era como la parte de pertenencia, de arraigo, de seguridad, de tranquilidad. Que no vas a estar como deambulando por ahí. Que ahora ya lo que decías tú, los jóvenes ya no le dan importancia porque ya no quieren pertenecer a un lugar, ya son más globalizados, más del mundo, más patita de perro. Para México, para el mundo. Eso también está padre, no es algo que yo vea malo. No hay esa dependencia ni ese arraigo que te puedan soltar más fácil. Pero siempre es importante tener como un lugar a donde llegar, creo yo. Pero es que todos tienen a donde llegar, es lo que yo digo, todos tenemos a donde llegar. Es que si son estilos. A algún lugar ya. Yo también pienso que son estilos. A lo mejor para nosotros representa una seguridad. Que se preocupen los chinos. O sea, tú, por ejemplo, vienes y visitas acá a tus hermanas, pero para ti tu seguridad es que tienes a donde llegar, ¿no? Tienes a donde llegar, ¿no? Que digas a... Pero hay gente que, como dice Fabi, o sea, como que la gente ya fluye diferente o su vida la piensan diferente y no se preocupan tanto en que si a lo mejor tienen que ir a vivir a un cuarto. O no piensan a largo plazo porque, ¿qué piensan? Y en la comodidad de las casitas ya no son las aquellas casas que tenías que barrer de 100 metros. Claro, que todos tenían coche y que todos tenían jardín. Sí. ¿Ya no? Sí. En cuestión de lo que dice ahorita Mayita, yo digo, bueno, si llego aquí a Celaya, están mis hermanas, me puedo quedar en cualquiera de las casas, ellas me lo ofrecen y no, ya sabes, puedes llegar aquí. Pero yo sé que tengo mi espacio y lo pensamos con que si yo, cuando esté en mi tercera edad y más grande, pues tienes a dónde llegar y si ya no tienes las posibilidades de trabajar, estás en un espacio que es tuyo. Si los chicos hoy no piensan en un futuro, ¿dónde van a estar? ¿Te regresarán a casa de los papás siempre? No, es que acuérdate que ahora se están dando estos temas de que están a lo mejor fuera de, pero fuera de, me refiero del pensamiento que se tenía en aquel entonces, que ya no son las casas de ancianos como los asilos, sino que ya son unas residencias. De retiro. Ajá, o descanso les llaman. De voluntad propia, ya dice, yo prefiero en esta de estas. Yo conocí una, donde trabaja el esposo de una amiga mía. Hay que ver que nos pongan juntas. Sí, y tienen así, o hacemos una. Hay que ver que nos pongan. Tienen habitaciones. Ese plan no trae a Iscali, ¿eh? Sí. Que son comunes. Iscali traía algo así, decía, no, con unos amigos y comprar un terrenito y cada vez aquí en su espacio, pero tener gente en común que te cuide, que la doctora, que te eche la mano, que pongan actividades. Yo conocí ese que está justamente en Querétaro y ya tenían las habitaciones. Para matrimonios, para parejas. ¡Oh, con mi esposito! Sí, o tenían las habitaciones individuales. Y entonces me llevó a recorrer todo el lugar y pues súper organizados, ¿no? De que, por ejemplo, el área de las medicinas, incluso de las personas. Y era, sutanito tal, y le toca a tal hora, y le toca, no sé qué, ahí voy a la pausa. Y entonces, este, pero las personas adentro estaban haciendo sus actividades. O sea, muy activos, muy activos de que les ponían las manualidades, el ejercicio. Hasta buena actividad. Carioca. Sí, el teatro. Ándale el carioca. Ok, le van a poner carioca y todos. Pero vamos a ver dónde vamos a terminar o dónde vamos a vivir mientras llegamos a término. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. ¡Estamos de regreso! Y con nuestra invitada, Flor Janet, así como estaba en la lista, Flor Janet Rico Arias. ¿Aria, no eres pariente del amigo Arias? ¿De quién? De Roberto Arias. Ah, de Roberto Hugo Arias. ¿Será tu pariente, no? No es tu pariente. Es famoso, te conviene. Oye, diría a mi mamá, ¿eres de los Arias? Pues yo soy Orios. Hablamos, ¿eres de los Lara? Y yo, yo creo que sí. Soy Lara. Creo que hay algo que ver ahí. Claro, soy de los Rico. Pues estábamos platicando justamente en el bloque anterior sobre las casas, sobre que los que tienen casa, que las generaciones ahora no compran casa, etc. Y Flor es una experta en bienes inmuebles desde hace 23 años. Sí. ¿Se dice bienes inmuebles o bienes raíces? Bienes raíces. ¿Raíces o agentes inmobiliarios? O asesores inmobiliarios. Ah, ok. Sí. Tiene su variedad. Para que sí le buscan. Hay sinónimos para eso. Pero no, es bienes y raíces, no. No. Es bienes raíces. Bienes. Ah, es que no lo sé mucho, dicen bienes y raíces, no. Y es bienes raíces. Bienes raíces. Bienes raíces. Bienes raíces. ¿Bienes? Raíces. ¿Sí, bienes? ¿Bienes raíces? Raíces. Esos meros. ¿Qué quieren que empecemos? Híjole, yo creo que sí hablar entre las diferencias, lo que decías, si ya tienes 23 años en el negocio, ¿cómo ha ido evolucionando esta parte de los bienes raíces? ¿Qué tanto lo busca la gente? Pues, antes pues nada más era como que contadito o eran bancarios, pero pues ahorita los modelos de Infonavit pues tienen variedad y pues es más fácil sacar una casa con crédito de Infonavit porque pues los trabajadores que no tienen la suficiencia de solvencia de tenerlo, de calor, entonces usan su crédito y pues es mucho más fácil. Casi siempre es como el tradicional el crédito que es el que pueden usar. Y normalmente son esas opciones para si llegan contigo el que quiere un crédito Infonavit, el que lo hace el Infonavit junto con el banco o el que lo compra de su propia bolsa. Sí. Son las tres opciones. Son las tres. Y pensando en lo que mencionaba Mayita, desde que tú empezaste, ¿siempre son de la misma edad todos los que compran casa? O hoy en día, hablando de que las generaciones. Pero pensando que siempre son gente como de 40 para arriba. Ya están viejitos pero quieren casa. Son más chicos, o sea, son como de 30 para arriba. Los que compran casa. Los que compran casa. Pero si todavía hay quien que decimos, ah, no, los de ahorita ya no piensan en comprar casa. No, ya están pensando en vender para irse de vacaciones y solo reacciones. No, no, no. O sea, hay de todo. Pues anteriormente nosotros los veíamos más grandes porque sabíamos más chicas, ¿no? Exacto. Pero ahorita, pues sí, este, todavía los van comprando de 30 para. O sea, nos vieron ahora y dicen esa señora, esa viejita. Ajá. Por eso tiene casa, porque ya ha trabajado muchos años. Sí, 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 sí. O sea, te los veía. Y decían, bueno, no tiene, está grande el señor, ¿verdad? Pero ya llegas a esa edad. Y dices, ya no está grande. Ya está bien, sí, soy señora. Pero entonces cambió, cambió la forma en la que compramos, cambió la forma en querer comprar, ¿qué tú sentiste en esta experiencia tuya? ¿Qué cambió, la forma en comprar o quienes compran y qué compran? No, la forma en comprar, porque pues todos siempre queremos comprar. Todos hemos comprado alguna propiedad de la vida. No tenemos luego la solvencia, no podemos. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trabajamos para tener nuestros puntos y poder comprar la casa. Entonces, ahorita ya, pues, toda la gente podemos comprar con Infonavit. O sea, sí, realmente, aunque la generación cambie, todos quieren comprar. Todos quieren. La mayor parte es Infonavit. Ah, ok. Sí. Ya no se paga de contado. No, pues es complicado. No, es que es más difícil. Más complicado. Los que pagan de contado, pues, ya son las personas, ahora sí que un poco más mayores que nosotros, ¿no? Sí, que hayan trabajado más, sí, lo que decíamos, ¿no? Que tienen ya más ingresos. Que ya compraron su casa con Infonavit y que ya la liberaron y que quieren vender para comprarse otra. Ok. Y ya con ese dinero ya tienen para comprar de contado. Ajá, sí. Ok. Y las nuevas generaciones, ¿cómo andan? ¿Si compran casa o no les interesa tanto o a las parejas jóvenes? Sí, 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 todos quieren comprar casa y de hecho ahorita ya se puede, este, Mónica y yo al de cuenta, Mica con amiga. Ya no tienen que ser pareja, matrimonio, ni estar con registro, acta de registro. Ah, no, ya se puede así antes, no. Era como que casados y con el, porque teníamos que tener el comprobante del acta de matrimonio. Y ahorita es nuestra amiga. Que les interesaba. Ah, entonces sí podemos hacer nuestra comunidad para hacer lo de la casa de residuos. Y es que sí, ¿eh? Porque, por ejemplo, se usaba mucho, bueno, yo tengo un par de tías que vivían juntas mucho, mucho tiempo, ¿no? Las dos hermanas se divorciaron y, por ejemplo, antes no estaba eso, cada quien sacaba su casa y ya después a lo mejor juntaban, juntaban el dinero de una para vivir las dos en la otra y cosas así. Sí, entonces también es una mayor accesibilidad, estas posibilidades. Así es, sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo funciona? Que, por ejemplo, de entre amigos, entre, pues nada más, este, se juntan los puntos. Obviamente, por ejemplo, si ella tiene más crédito que yo, ella va a ser la titular y yo voy a ser la... Al aval. No, como el... O acreditado. O acreditado. Entonces, este, ella va a ser la que va a ser primero titular y, de hecho, el previal va a ser primero Mónica y luego Flor, segundo. Y no quiere decir que los dos son propietarios, pero ponen como al que tiene mayor sueldo, mayor puntaje para que sea el principal mayor crédito. Y el otro es el coacreditado, pero los dos son el mismo porcentaje de dueños de la casa. Y el otro es propietario. Sí, exactamente. Oye, eso de los puntos, este, alguna vez... Hace poquito estuve en una reunión y un amigo, una persona que estaba ahí, dice, es que voy a comprar casa y estaba como emocionado y como a los 15 días me dice, estoy hasta aquí. O sea, hasta aquí ya no quiero comprar casa. Trámites y trámites y luego vas a ver la casa y le encuentras un detallito. Y dice, no, es que vi otra que me gusta acá. Dice, no, y para que compres en otro lado. Aunque ya hayas pasado los puntos con aquella casa, y dice, porque cuesta siempre eso más, es como que empezar otra vez todo el trámite. Y me decía, de verdad es la de Caín, pero él estaba haciendo como el trámite, pues, por su cuenta. ¿Por qué es importante estar asesorados por un experto? Sí, porque, pues, muchas veces, en primer lugar, para poder comprar una casa necesita que la casa o esté libre de gravamen, es decir, que no se deba nada, o que tenga un crédito Infonavit vigente. Y si tú tienes tu casa y la estás pagando con Infonavit, yo te la puedo comprar. Pero tienes que estar en los pagos al corriente. Al corriente. Entonces, pues, de ahí es juntar los documentos, hacer un trámite en número oficial para que puedan levantar un avalúo. Después está el avalúo y ya con todos los documentos te puedes ir a Infonavit a inscribir el crédito. Pero aún así, eso tú ya lo dominas. Sí. Un común de pie a pie como nosotros, él tiene que ir a investigar en dónde hace una cosa, ir a investigar en dónde... Y entonces el que consulten a un asesor ayuda a que ustedes ya saben hacer todo. Sí. O que también les... Tengo la idea porque tengo una vecina también que se dedica a lo mismo. Este, toman certificaciones para poder conocer todo lo que implica el Infonavit. El Infonavit. Todo lo que implica cuestiones de números, lo que se da para poder... Dices, yo llego y te dicen, ay, es que hubieras hecho mejor esta otra opción y te hubieran dado más crédito y no te fijaste, pero eso no lo sabe uno. Sí. Y ustedes por eso están certificados para poder orientar la cosa. A asesora y orienta, claro. Le conviene más esto, le conviene más lo otro. Sí, porque muchas veces las casas, tú la ves y dices, ay, no, pues si la quiero esta, pero no pasa el avalúo. Pero no te alcanza, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso que no pasa el avalúo? No, no es que no te alcanza. No, no es que no te alcanza. Lo que pasa es que, por ejemplo, Infonavit tiene muchas cosas que ve. Que considera... El techo tiene que ser colado, cimientos, ¿no? No tiene que tener goteras, o sea, tiene que estar impermeabilizado. La estructura en buen estado. Sí, de ladrillo, no es techo de lámina, eso no lo permite. Tiene que tener las puertas, la puerta principal, la puerta del baño y ventanas. Ok. Tiene que tener su boiler, tiene que tener la tarja en la cocina y las puertas en las recámaras también. Y el piso, todo eso lo ven, lo consideran para poder de un crédito, porque si no, no va a pasar el avalúo. O sea, que sea una casa en buenas condiciones. Exacto. En forma. Sí. Porque también puede ser que la casa tenga un local y Infonavit, cuando son unidades rentables, no te alcanza el crédito. Ya no nada más, es que yo tenía la idea. ¿Y si tiene el local comercial? No, Infonavit no te va a permitir darte el crédito porque está habiendo una unidad rentable y él nada más presta para casa habitación. Ah, ok. Ya se le dio el lugar. Es tu derecho como trabajador y es una mayor accesibilidad, pero que tengas donde vivir. Donde vivir. Hoy te dijiste que... Tiene que tener iluminación y todo. Que inscribías el crédito. No sé, yo tengo una casa, la saqué por Infonavit, todavía no la terminé de pagar, pero ya la quiero vender. Ajá. Y la anuncio en el periódico, en las redes, le digo a mi compadre, ¿cuál es el consejo? ¿Acude a Infonavit o acudo a algún asesor inmobiliario? Pues a lo mejor yo creo que puedes ir a Infonavit, pero pues Infonavit te va a decir, ¿estás al corriente de tus pagos? Puedes vender a tu casa. Ajá. Esos son los que le llaman los traspasos, ¿no? Sí, entonces mejor, pues acude a una persona que esté capacitada para que te oriente en tanto los recibos del agua, de la luz que estén al corriente, para que tú puedas exentar también el impuesto sobre la renta. Sí, son detallitos que no... Para poder... Que luego los desequilibran, ¿no? Sí. Eso del impuesto sobre la renta que dice, bueno, porque hay gente que de repente va a vender una propiedad y no sabe que existe esto, no sabe que tiene que pagar un impuesto y cuando pues llega obviamente el cobro, porque es un impuesto federal y un impuesto municipal, ¿entiendo? Entonces, ¿estás de cuenta? Por ejemplo, si tu casa está, la casa a flor rico, yo para poder exentar mi impuesto sobre la renta necesito tener mis recibos de luz a mi nombre y o estados de cuenta o de tienda departamental o de banco a mi nombre en mi domicilio. Ok, que coincida. Como comprobante. Como comprobante o con mi INE. Mi INE está en mi nombre, con eso puedo exentar el impuesto. Y que esté el domicilio. Ajá, con el domicilio y a mi nombre. Con eso puedo exentar. No nos sirve el recibo del agua para exentar, no nos sirve el recibo del predio para exentar. Telefonía fija sí también nos puede servir. Ok. Pero sí hay algunos que no nos sirven. Que te da como un antecedente que sí. De que estás habitando la casa. Y con eso puedes exentar el impuesto sobre la renta. Y actualmente, bueno, yo cuando en aquel entonces que yo hice mi trámite para tener la casa con Infonavit era que te decían con seis meses, ya que estuviste cotizando al seguro social, ya tenías el puntaje adecuado para adquirir una casa. Una casa pequeña. Hoy sigue siendo igual. O ya ha habido muchas modificaciones, por supuesto. Pues sí, es que hay modificaciones porque también depende del salario que tienes. Si tienes un buen salario, pues vas a... ¿Tienes más puntos? Tienes más puntos. ¿O es por tiempo? Es más rápido. Ah, ok. Y pues tienes más puntos. Y si tienes el salario mínimo, pues sí tienes que esperar un poquito. ¿Cuánto más o menos espera alguien con un salario mínimo para poder tener el puntaje adecuado y poder comprar una casa? Aproximadamente un año, a veces un poquito más, pero un año más o menos. El doble más o menos. De espera más o menos. Ok. ¿Y qué buscan ahora las parejas? Una, como dices, tiene que ver la posibilidad económica, lo que ellos están ganando para juntar los puntos, pero también veíamos estas otras tendencias de que ya no quieren tanto la casota porque como que somos más prácticos en decir que se limpia rápido, que sea minimalista la decoración, que yo no tenga tanto trique guardado. ¿O qué es lo que tú has observado? ¿O se ha cambiado? Pues buscan que estén más como que más cerca de los trabajos y que el número de habitaciones que ellos ocupan pues son los que... De acuerdo al número de familia. De acuerdo al número de familia. Pero mucha gente pues sí busca en privadas, en privadas. Pero pues ahorita las casitas de Infonavis están muy chiquitas. Claro. Pero sí, pues es de todo. O sea, pues casi por lo regular como son de entre 450 a un promedio de 800, 900 es lo que más se busca de precio. De precio. En la de Infonavis. De eso es de dos recámaras o de tres recámaras. Ajá. Ok. O sea, y sí ya dependiendo. Sí, ya dependiendo. Sí, antes como pareja dices, bueno, si gano bien y tengo la posibilidad, sí compraban casas grandes. Grandes. Y aunque todavía no tuvieran hijos, pero ya hoy en día se van casi lo lo por una casa pequeña. Ajá. Oye, y otro tema importante ha sido este de los condominios. Porque, por ejemplo, en un fraccionamiento ya vives en régimen en condominio, pero también hay gente que desde que quiere comprar un departamento a veces influye o no, este, que sea así, que tengas que vivir con otras personas. Y antes se usaba mucho sobre todo que compartían lo del agua o compartían lo de la luz en los espacios comunes. Y ha sido un tema. ¿Tú cómo lo has visto en los clientes? Lo que pasa es que ya ahorita ya todos los servicios los están independizando. Por ejemplo, en Los Pinos, yo me acuerdo, que es un medidor para todo el edificio y se dividían el agua. Pero que tal que en una casa vivían cinco y en la casa vivía solo uno y pagaban la misma agua, ¿no? Sí, ya están independizando todos los medidores del agua. Y ahorita buscan lo mismo una casa o un departamento. Por lo regular buscan casa. Sí, porque como que dicen el de al lado, el de al lado, el de arriba, el de abajo, que los ruidos y eso. Pero las casas duplex, pues luego también están pegadas, ¿verdad? Pero pues más independientes son las casas. Las casas serán como los departamentos más para renta. Lo que le llaman clúster o cotos, ¿no? Que ahora sí vives en un régimen de condominio, pero con tu casa semi-independiente, porque estás aquí y el otro está aquí, aún así, ¿no? No hay como un patio entre casa y casa. La tendencia del desarrollo urbanístico va hacia el condominio por mantener ya espacios más verdes, por la cantidad de gente, pero lo que yo he observado y creo que ya también alguna vez se comentó, es la parte que Infonavit hace casas así. Aquí tiene un terreno y mañana ya hay aquí una parte de condominio, ¿no? De edificios. Y la sobreventa de estos, la economía que a veces es el crédito de comprar una casa, trae un problema de... Hay muchas casas abandonadas. Muchas zonas habitacionales abandonadas que han sido refugio a veces de personas sin hogar, de gente que se dedica a vandalizarlas. ¿Eso ha perjudicado en el costo y en la demanda de las casas? Porque te escuchaba ahorita un precio y decía, pues ya no es tan caro comprar una casa, por más chiquita, digo... Más accesible. Estamos en la casa prácticamente ya para dormir. Mira, nos vamos a hacer una pausa, dejamos esa pregunta pendiente... Estamos haciendo señas cuando no te estaba viendo, ¿verdad? Para que nos la conteste Flor al regresar de la pausa, ¿les parece? Volvemos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Voy a retomar la pregunta. Sí, a plantearla. Ajá, a replantearla. Hay algunos círculos, sobre todo ya más pegados con lo que son las zonas rurales, digamos, ya más salido del centro de Celaya, y esas zonas están construidas. No te gustan 100, 200, 300 casas de Infonavit, que desde luego se compraron con un crédito cómodo, pero que la gente los abandonó. Pues es que muchas veces por la delincuencia. Eso no lastima o demerita el mercado, es decir, que ya sea como muy fácil también tener casa. Pues no, lo que pasa es que la gente luego no quiere tan en esas zonas, por eso las dejan. ¿Para qué empiezan? O a lo mejor te dijeron, vamos a intentarlo. Es que sí, miata, yo digo, Infonavit, ¿qué empresa o qué trabajo está ahí tan cerca que me permita tener un fraccionamiento y que se nutra de mano de obra y que se nutra de trabajo y que tenga acceso a una escuela y que le demos toda vida a una colonia? O colonias que están prácticamente aisladas y que al cabo de dos, tres años son abandonadas. Y te digo, pueblos muertos. Justamente ubicábamos alguna, la avenida del Saus, que está hacia el final, que topa con el barabón, ya me voy a decir un comercial, con un súper, pero hacia aquel rumbo vive mi hermana, pero ves esa zona, es como una fila de casas. Sí, que está toda... Todas en gris, no tienen ventanas, están grafiteadas. Pero al frente hay casas, antes de llegar ellas hay casas, de otro lado está venida las torres y más adelante hay casas y fraccionamientos. ¿Qué pasó en ese momento? Dices, bueno, puede ser que por la inseguridad se fueron, pero ya lo de alrededor se pobló. ¿Eso ya está abandonado? ¿Son créditos que sí se dieron? Sí, de hecho, esas son como casas recuperadas y esas casas se compran de contado. ¿Sí? Que vienen las subastas en el banco y cosas así, ¿no? Ajá, puede ser, o son este... o de Infonavit. Infonavitas y subastas. De Infonavit mismo, pero ahí sí son como de contado. Pero pues sí... Pero pues ya están bien... ¿Qué tanto conviene? Es que están todas desvalejadas, entonces... Que deja tú que puedas volver a pintar y a ponerle puertas, pero la parte de decir, ¡ah! Agarramos por las de los lados. Nos ponemos de acuerdo y somos vecinas, ¿no? Sí. Pero si no vamos a ser las únicas vecinas ahí. Sí. Sí. Como que ya la zona como que ya se afectó, ¿no? De medita. Como que ya dices, no, ya no... Parece como zona de desastre. Sí. Y estás ahí, de repente te sale el chupacabras de este lado y dices... Y mira, ahí va otra pregunta, ¿qué pasa eso? Y hay gente que la verdad tiene un poquito mayor de necesidad y dicen, no importa, yo hoy me meto. Sí, yo me meto. Y se adueña, se posiciona en el predio y no hay autoridad que mañana más tarde les diga, ¡shu, shu! Sí. O págamela, sino que ellos se pueden quedar ahí la eternidad y nadie les va a molestar. Te necesitas meter un abogado. Si tú todavía eres la dueña, pues te necesitas meter un abogado. Sí. Pero mira, qué triste que está tan complicado que ni siquiera están ocupadas por paracaidistas. Sí, ¿no? ¿Siguen solas? Sí, están solas. Es como la casa embrujada. O como la ciudad de la vida, ¿no? Como la casa embrujada. Oye, antes de que ver, empiece a cortarme el tiempo y decir, ¡ay, ya, cállese! Ya, vamos a empezar. Tú dale. Platícale a nuestro público seis... ¿Cuántos ya llevamos? Como seis millones de... Como casi... Ya ya pasamos seis millones de seguidores. Sí, público conocedor. Exacto. Múblico conocedor. Amplio público conocedor. El tema de los puntos. ¿Qué necesitan? ¿Con quién tienen que acudir para que no se vuelvan locos? Y sobre todo, que no caigan en manos de personas que, de verdad, a veces con poca ética... Este... Los engañan. Los engañan, los extorsionan, los defraudan. ¿Cómo tienen que... Trabajar sus puntos? Les prometen una casa y dan la ni nomada. Porque, pues, sí, todos a lo mejor tenemos la necesidad o tienen de alguna vez comprar alguna casa. Lo que pasa es que ahorita ya es muy fácil. O sea, por ejemplo, yo antes podía checar los puntos de ella, los puntos tuyos, pero ahora Infonavit nos pone, a ver, tú vas a abrir tu cuenta Infonavit y ahí tú vas a estar monitoreando cuántos puntos. ¿Cuántos tienes? Ah, que sí, porque era un rollo preguntar. Sí, es tu correo, tu contraseña y tú puedes entrar. Y yo ya digo, me faltan tantos o en un mes me salgo a buscar casa. Ajá, sí, así mero. Y entonces, este, ya es más fácil. Entonces, ya tienes los puntos, te pones a buscar la casa y, pues, por lo regular, este, hay las casas que están es con inmobiliarias, ¿no? O sea... Claro. Ahora, ¿quiénes están en Infonavit? ¿Todos los que estén, no sé, en el seguro social tienen Infonavit? No todos, pero sí deberían. ¿Por qué? Deberían, porque siempre hay cosas raras. Sí, siempre hay cosas raras. Pero sí deberían, si tienen seguro deberían. Ajá, porque hay gente que dice, yo soy en el seguro, pero a lo mejor no tienen Infonavit y por más que se busque ahí, pues, nunca te vas a encontrar. Exacto. Ajá, y hoy ves que te dicen, sí, sí tienes Infonavit y el patrón no paga. Entonces, es importante checarlo también, ¿no? Ahí vamos a poner, vamos a poner ese título al programa. Infonavit no paga, no es cierto. Y por ejemplo, bueno, ese es el patrón, ¿qué relación hay entre, si dices, ay, tengo tantos puntos, me alcanza para esta casa? Si tengo tantos puntos, me alcanza para esta otra, porque obviamente todos queremos, pues, una casa que hace una inmobiliaria y dices, ah, no, pues voy a tener que agarrar una de interés social porque solo tengo tantos puntos. ¿A qué equivalencia hay más o menos? Pero lo que pasa, si tú tienes tus puntos y quieres una más, ay, ¿sabes qué? Me alcanza para esta, pero yo tengo otro poquito más. Ah, puedes completarlo con tu propio dinero. Sacas el guardadito. Sacas el guardadito. Ahora, las casas que compras mediante tu crédito Infonavit, no todas son las chirris. No. Hay casas más. Sí, por lo que tienes acumulado. Grandes de acuerdo a tu necesidad de su gusto y de acuerdo a lo que tengas por puntos que se reflejen efectivo, pues, tú ya puedes elegir. Sí, porque dicen, yo quiero una de 800 pero tengo puntos de 650 pero yo tengo la diferencia. Por eso quiero una de las necesidades. Ok, entonces ya los puntos equivalen, ya cuando tú los ves, ah, pues con eso puedes comprar una casa de tanto y ya de ahí van empezando a evaluar hacia dónde van a buscar. Sí, o si dices, quiero un cofi, un cofinanciamiento, es banco con Infonavit. Sí, entonces ya. Ahí lo que te echa la mano y pide del crédito al banco. Al banco. Ok. Entonces ya van a tener las opciones. ¿Cuál es el dinero para iniciar tu trámite en Infonavit? Por lo regular, cuando es con un asesor, pues sí pedimos el 5% para apartar, ¿sí? Ah, ok. Para apartar, para que haya el cobrado. Ajá, podemos hacer un contrato de promesa de compra-venta para que haya el compromiso tanto de parte del cliente Comprador y vendedor. Que no hagas todos los trámites y que la mano y la mano digan, no, ya no, siempre mejor vi esta o ya no quiero. Ajá. Entonces, sí, eso es lo conveniente. Si fueran directamente a la Infonavit, no se cobra, pero yo de manera próxima sí les diría, porque me tocó, que ellos que ya saben todo el teje y maneje de que te conviene más aquí, te conviene más acá, en el que tomé una decisión y pude haber tenido una casa más grande por un pequeño detalle que yo desconocía. Entonces, ya ellos en ese servicio, pues te ayudan mucho para tener una, aprovechar mejor el crédito que tienes. Es lo que decía, a lo mejor, pues le puede salir a nombre de mi esposo o mío, pero yo también tengo un guardadito, entonces ya le echemos más del cochinito, sacamos y lo rompemos y podemos tener una casa en mejor ubicación o de mayor amplitud. Sí. Y eso ya, y somos copropietarios, ¿no? Y ahora vamos a adelantar a la parte tenebrosa. Siempre decimos, ah, bueno, ya son los trámites para hacer una casa. ¿Con qué experiencias complicadas se enfrenta un asesor inmobiliario cuando alguien quiere comprar una casa? Charan, chan, chan, chan. Sin nombres, no te preocupes. Aquí le ponemos Yadira. Al cliente y puede su fin. Yadira y cómo? Y Jacinto. Y Jacinto. Y Jacinto. Cuando ya estás a punto de casi de firmar y despiden al... ¡Oh! Al derecho a la vida. ¡Uy, qué fuerte! Porque ya no lo puede hacer. Sí, pero ahí sí también fuera de tu alcance y fuera del alcance de la persona. Sí, cuando ya dictaminaron y ¿sabes qué? Me despidieron. ¡Qué fuerte! Todo para atrás. ¿Qué pasa con el 5%? Pues en la dicha veces en el contrato se penaliza. Pero pues en esos casos son como que fuerzas mayores como que dices ni el tuyo ni el mío el problema. O bueno, yo lo provoqué. Sí, no fue intencionario. Entonces, pues sí, ahí se tiene que considerar. Pero sí, eso es lo peor que puede pasar. Ay, sí, pasar. Ahora, ¿de qué pasa que se queda sin trabajo o sea, de plano de informe y ya no estás en condiciones de ser puntual en tus pagos? Ajá. ¿Se suspende o dice, no, pues no importa, seguramente te voy a encontrar otro trabajo? Sí, pero entonces tienen que pasar seis meses para que puedas volver a... A iniciar el trámite. A iniciar el trámite. Uy, qué fuerte. Y que puedas hacer el trámite para que puedas volver a hacer el trámite. El trámite que tenías pendiente. Y de alguien que tiene un crédito bancario y que va por una casa más grande y empieza todo el trámite contigo y al rato, ¿qué puede ser lo peor? Pues en el banco que al final de cuentas no le den el crédito del banco por algo o que también pierda el trabajo por eso o que se arrepienta. Tú puedes cancelar hasta que no pierdes. Antes de firmar. Claro, hasta antes de firmar. Para atrás. No hay problema. ¿Sabes qué? A la mera hora ya no quiero. Ya no me gustó. Ya no me gustó o ya me hicieron muy cansado porque me ha tocado oye, es que ya está súper cansado el asesor que me tocó o muchas inconsistencias y le dije ¿ya firmaste? No. Ah, pues no. Tú puedes cancelar. O sea, no has firmado la escritura final. Y más vale luego que no haya una firma a hacer un mal negocio o un mal contrato. Que no haya cumplimiento de él a que mejor digan no puedo o me retracto. Sí. O se desesperan porque el trámite se ha tardado. ¿Cuánto tiempo es más o menos de que alguien se acerque contigo a que le puedan entregar una casa? Obviamente hay variantes por el Infonavit, por el tiempo que se tarda el crédito del banco, etcétera, o los papeles que te los lleven pero más o menos un periodo de que inicia. Dos meses por mucho. Ah, está rápido. Es casi mes y medio pero es dos meses. Lo que pasa es que cuando se contacta a la persona se empiezan con los trámites porque para sacar un avalúo necesitas unos documentos o un número oficial entonces es una semana que te lo entregan otra semana para el avalúo lo inscribes a Infonavit el crédito lo llevas a notaría y en como dos semanas está el crédito. Entonces mes y medio o dos por mucho porque el registro público también cierra algunas veces bueno entonces por mucho dos meses. No es tanto. No es que la persona que me platicó ese que te digo mi amigo Jacinto ya traía como seis, ocho meses así y le cambiaban y no fue que ya esta casa no se puede pero tenemos esta opción y dice ¿cómo te pueden cambiar la casa si es lo que tú quieres comprar? No estás comprando tenis. ¿Qué cosa que puedes estar pasando? Estás comprando zapatos. Yo me imagino. ¿Manda? Si era flexionamiento le ofrecía justamente en un lugar que está separado o sea le queda muy distante su fuente de trabajo y la zona no es así como que llegues caminando pues. Claro, a fuerzas con vehículo. Tienes que tener a fuerza vehículo. Sí. Entonces ya no era para casas lindas así pues hasta afuera. Es que es muy importante por eso también dices tú un 5% y de repente decimos ay pero es el apartado justo de eso ¿no? De que tú dices en un fraccionamiento puede haber 20 casas disponibles y tú dices a mí me gusta aquí en la esquina ándale me gusta de este lado y por eso hay que apartarlo ¿no? Que es lo que lo que pasaría en este caso es que ahorita también que dijo Fabi son 6 meses es porque se dan un fraccionamiento o sea ¿qué tendría que ver ahí? Lo que pasa es que muchas veces estás en preventa entonces la casa todavía no está y por eso a lo mejor tardó la entrega en estar lista o hubo un crédito puente que no estaba bien o algunos factores que puede ser de fraccionamiento pero a lo mejor porque la casa no está al 80% que puedan hacer el avalúo y por eso todavía no tardaron sí porque con Infonavit compras casa no compras una promesa de casa que sería la preventa tiene que estar ya lista el 80% para que puedan levantar el avalúo pueden esperar pero hasta que esté el 80% de la construcción ya terminada entonces es cuando ya pueden hacer un avalúo y también que ya en el que está terminado sí cuenta con lo que mencionabas mi compadre tiene una casa que quiere vender y yo se la quiero comprar con crédito Infonavit pero como decía si tiene el techo con goteras si no tienen puertas las recámaras Infonavit no lo autoriza sí necesitan arreglar las goteras para que pueda pasar o sea hay cosas que se pueden arreglar pero pues o sea a simple vista de que el avalúo no, no va a pasar o sea te van a decir no la casa está muy oscura necesita iluminación necesita ponerle las puertas pues está bien es una forma de que el Infonavit también garantiza que tengas un espacio adecuado para vivir exacto ay que bueno oye y entonces por ejemplo también comentábamos están los terrenos y están las casas pero la gente sigue buscando principalmente una casa una casa y no irse la llevando así ¿cuáles serían las ventajas? porque pues en una casa llegas y ya está todo así entonces en un terreno pues es como que llevar los planos este que lo autoriza Infonavit del arquitecto Iván este ya ya nos tenemos que ella se asustó más que nosotros porque dijo adiós ok ya me voy así se lleva con nosotros así se lleva con nosotros ya vayas a su casa ya vayas esa está buena te la vamos a aplicar ver que te vaya bien hasta luego consejos para adquirir una casa pues acudan con nosotros los asesores inmobiliarios que les pueden orientar mejor los podemos orientar mejor porque muchas veces dicen es que te necesito pagar una comisión ¿cómo distingues un coyote? cuando luego luego te dice si si se puede si se puede el dinero y ya cuando todo es bonito todo es bonito y nada más por ganarse el dinero así rápido y ya te dicen que si se va a poder tanto en las ventas como en las rentas ¿qué conviene más comprar o rentar hoy en día? pues yo creo que comprarlo ok hay que seguir comprando entonces pues si tiene dudas si tenía ganas o tiene todavía ganas de adquirir un bien inmueble recuerde acuda con su asesor inmobiliario y aquí tenemos también Florianel Rico Arias que nos acompañó el día de hoy para orientarse exactamente invierta en una propiedad bueno pero si alguien te quiere buscar ¿dónde te encuentra? en Facebook estoy como Florianel Rico Arias también ok para que la busque la encuentre y se haga de su casa así es pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y le agradecemos también gracias a ustedes gracias a ustedes y a Expresatene así es gracias a nuestra casa televisora y eso fue Diálogos entre iguanas en su casa miren mi iguanita aquí está sentada un cosito ¿este está acostada entonces? sí diálogos entre iguanas te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar me lo voy a hacer me lo voy a dar me lo voy a dar me lo voy a dar